Hola, soy Mabel Solano Triana de Costa Rica y estamos en Orotina para cumplir el primer reto que se llama Welcome Back, así que vamos a darle la bienvenida a la gente que llega a Orotina. Gracias por ver el video. Hola, bienvenido. Bueno, ya cumplimos el primer desafío y estuvo genial. Orotina es un pueblo precioso, tiene un montón de frutas deliciosas, así que cuando quieran venir, súper, súper bienvenidos. Chao.